Saludos, bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Brita Félix les informa. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió los decretos 371-22 y 372-22 que crean una comisión técnica para la reestructuración del sistema educativo de la Policía Nacional, una junta directiva para la gestión de la transición e institución policial educativa y un comité académico. En las internacionales, ataque ruso a apartamento causa la muerte de al menos 15 personas. Les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10 de la noche. Les esperamos.